Esa es, abrindo de toda mi tristeza, que los árboles y amar chiveles que dan la nube y dan la sombra arriba. Y el olor ha inventado el dolor de otra cruz en la nube y de su larga cruz. Todo pasó, como sabrán, estoy de luto por mi propio respaldo. En tanto les escribo con la ternura al hombro y llena de esa sola mala palabra que no sé cómo se dice, sale otra vez el sol para apedrarme el miedo con unas migas de su dulce desayuno, como aquel que tira tres pelotas por veinte y otra vez que ha ensangrentado de la hija. Ya la gente no ha vivido ya vencieron un jornal con un olor de azul donde sobra tu mar a los pájaros y el mar si el otra vez me cierra el ventanal al rato de mí todos los ojos me darán de vueltas y serán y que ando hasta un millón de pólvora y de frío de mí que ando hasta un millón que TEN el barrio de coer Su recuerdo no es tan grave otra vez Queridos árboles y amantes y veneras Igual que el humo y que la hoja ya perdidos Oigan mi nombre con la sombra en muerte viva La vez primera y la vez última De un tango, afla del sur Humo de abel, macho el exilio Entre azapar su tango aún por Buenos Aires Nada más, no hay adiós Nos morí al principio y no el fin Y a un balcón oloroso a mi voz Pónganle dos plautitos de rochín La sombra de María Aplausos 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 Aplausos